Hola, ¿cómo están? Por aquí Noelia Reginelli y en este nuevo tutorial de Canva vamos a aprender cómo vas a poder pasar de esto, que es tu feed, a esto. Vamos a la hora, ya aquí estamos dentro de lo que es de Canva y vamos a ir al post de Instagram. Entonces lo que hago es elegir una plantilla dentro de lo que es Canva para poderte enseñar cómo pasar justamente de estos feeds, que solamente se muestran productos, a este feed que estás viendo aquí en pantalla. Entonces todo parte en base a una plantilla que elijas. Yo para este tutorial he decidido utilizar esa plantilla para poder modificarla, cambiarla y que se vea de esa manera. Así ya basta de tener feeds que solamente muestren productos, que parezca una vidriera, vamos a decir así, que parezca una vidriera y que nadie ve. Así que bueno, bien, entonces en base a esta plantilla lo que vamos a hacer es elegir una foto, cualquier foto. Lo que hago yo es seleccionar esta foto y pasarla, vas a poder subir tus propios archivos, no pasa nada. Y todas estas tipografías las vas a poder ir modificando de acuerdo a tus contenidos. A ver, es bien importante que comiences a dar contenidos de valor. En este caso son de maquillaje, entonces podés hacer tips imperdibles para, qué sé yo, poder modificar tu apariencia que sea más natural. Bueno, vos sos maquilladora, así que lo vas a hacer espectacular. Si fueras de otro nicho, vas a poder también utilizar este tutorial en base a tus contenidos. Entonces, lo que yo hice aquí fue modificar esa plantilla a mi contenido. Voy a duplicar esa plantilla, voy a ir cambiando esos elementos, no los voy a perder. Voy modificando de lugar, incluso viste aquí podemos, incluso se pueden ir cambiando de lugar esos elementos, cambiando de color, como estás viendo, utilizarlos, modificarlos, agrandarlos, achicarlos. Y de esta manera lo que estamos haciendo es utilizar los elementos de la primer plantilla para crear otro diseño, pero que sea visualmente atractivo y que sea armonioso. ¿Qué quiere decir esto? Que al final vas a poder utilizar una plantilla para crear millones de otras plantillas, bueno, muchas plantillas, relacionadas a la primera que hemos elegido, ¿no? Lo que hice yo fue modificar, como te decía, y voy a utilizar uno de estos marcos, que es cuadrado, para que me quede de fondo. Entonces, agrando, así, ok, la posición la voy a poner atrás, y ahí voy a poner una foto de mi trabajo, por ejemplo, o una foto de algún trabajo que hayas realizado, ¿no? En este caso voy a utilizar, por ejemplo, una con, como la que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Cualquiera de ellas podemos utilizarla, y no queda simple la foto, sino que tengan esos elementos de marca que son bien importantes, ¿sí? Ya solo queda, bueno, acomodar un poquito los elementos, de acuerdo a la imagen que esté de fondo, podés cambiarlo, ubicarlos de aquí para allá, como estás viendo en este tutorial. Entonces, vamos a ir a la primer plantilla que hemos creado para poder otra vez generar otro contenido de valor que podamos dar consejos, brindar, como te decía, ¿no? ¿Qué hacemos? Duplicamos la primer página, y aquí volvemos a editar ese texto, a escribir algún contenido de valor, por ejemplo, consejos, ¿sí? Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, cómo cuidar tus maquillajes, por ejemplo, ¿no? O lo que se te ocurra, que sepas que le van a interesar a tu cliente ideal, ¿no? Eso también es bien importante, que sepas quién es tu cliente ideal, para que puedas brindar contenidos, que sepas que le van a encantar, que le van a gustar, ¿no? Bien, entonces, lo que hago es utilizar otra vez estos elementos, moverlos de aquí para allá, agrandarlos, adaptarlos al contenido, ¿sí? Acá, como estuviste viendo, a medida que yo te comentaba, cómo podemos ir editando esa plantilla para tener otro contenido relacionado, ¿no? Podemos achicar las tipografías aquí en Canva, agrandarlas, no pasa nada con eso, es cuestión de que le pierdas el miedo si aún no conoces, y mira, este post que ideé fue justamente para que en un mismo post podamos poner consejos como cuidar tus maquillajes y así agregar un texto. Entonces, tenemos el primer post, ¿sí? Tenemos ya el segundo post con nuestra foto, y vamos a crear otro para que esto no suceda, ¿sí? Si no, vamos a ir variando en cuanto a los elementos que vamos a ir creando, ¿sí? Entonces, vamos a volver a duplicar o a eliminar ciertos elementos de una plantilla, y en este caso, lo que voy a hacer es utilizarla para agregar una foto o una imagen de fondo. Copio y pego la foto, la envío hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vengo aquí, le bajo un poquito la transparencia a este elemento para que se pueda visualizar bien la imagen de fondo, y busco otra foto. En mi caso, yo estoy buscando a modo de ejemplo, ¿no? Pero vos podés subir tranquilamente en archivos subidos tu foto, ¿sí? Entonces, acomodo, doble clic, perfecto, y ya tengo otro post, ¿ok? Con mi foto, ¿sí? Con una foto que yo quiero compartir. Entonces, no va a estar apareciendo constantemente foto, 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 maquillaje, producto, 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 en tu caso, ¿sí? Sino que va a estar apareciendo, pero la vamos a ir intercalando. Entonces, una vez que termines de editar, ya que te digas, bueno, así va a quedar, mira, tenemos ya todos estos contenidos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo diseño en base, voy a crear una nueva página, y voy a irme de nuevo a plantillas y voy a seleccionar la plantilla base, la plantilla genérica, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es girarla, agarro todo y la giro, ¿no? La acomodo, es como para darle, te estoy dando consejos como para darle un tip, para que no te quedes sin ideas, que los elementos siempre estén diferentes, y que puedas ir creando la visual de tu Instagram en base a estos elementos, en base a estos colores, en base a esta tipografía, ¿sí? Entonces, lo que hago, lo que fui, es girar y empezar a acomodar estos elementos para volver a tener otro diseño con los mismos elementos, te vuelvo a repetir, pero con otros contenidos. Aquí lo que hice es que voy a dar un consejo sobre, por ejemplo, cómo utilizar ese elemento de maquillaje, en este caso, ¿sí? Entonces voy a modificarla, quedó así, empiezo a editarla, ¿no? Bueno, voy a utilizar esta fotografía, la voy a enviar adelante, la puedo agrandar, la puedo achicar, vamos a escribir cómo usar la Beauty Blender, que es justamente el consejo que quiero postear, ¿sí? Que sé que le va a gustar a mi comunidad, y todos los elementos los podemos ir modificando. Este post, como pueden ver, va a llevar un texto, un titular, un subtítulo, una descripción, y en este momento estoy utilizando las fotos que están aquí dentro de Canva, hay algunas que son pro, hay algunas que son gratuitas, así que te animo a ir al enlace que está aquí abajo, donde vas a encontrar un enlace de afiliación, que te permite obtener Canva gratis por 45 días, para que veas qué funciones hay extras en Canva Pro, que están buenísimas, como por ejemplo, la foto que estoy utilizando aquí, en este diseño de la Beauty Blender, ¿ok? Entonces, acomodo, muevo todos los elementos, perfecto, ya está este nuevo post, con contenido de valor, que habla de un producto que yo vendo, pero que no solamente pongo el producto, y listo, me olvido de eso, no, le estoy dando valor, a ver, cómo utilizar la Beauty Blender, en este caso, mirá cómo va a ir cambiando la visual de tu feed, con una plantilla gratuita aquí en Canva, ir dándole vida, vida realmente, impacto visual a tu feed, así, como estás viendo, consejos, fotos, tips, cómo utilizar ciertos elementos, etcétera, etcétera. Ahora lo que hago es duplicar la que acabo de hacer, voy a eliminar ciertos elementos, aquí, por ejemplo, estos elementos digo, bueno, no los voy a utilizar, los elimino, vuelvo a cambiar de lugar, voy a duplicar, aquí la foto de fondo, la agrego a la nueva, al nuevo diseño, y voy a posición en el centro del medio y atrás. Mirá, aquí le podemos bajar la transparencia, y vamos a buscar otra imagen, a ver cuál puede ser, vamos a ver, por ejemplo, esta, la arrastro y ahí quedo, bloqueo la foto, para que pueda mover los elementos por arriba, modificar ciertos elementos, y por ejemplo, quiero decir, bueno, este elemento lo quiero ahí, control C, o lo copio, y lo arrastro, hacia el diseño, que estoy, ultimando los detalles, ¿no? Una vez, que ya esté todo listo, ya tengo, otro, nuevo diseño. Ahora vamos a ver, cómo voy a ir cambiando, todo esto, para que veas, el antes, y el después, ¿no? De cómo quedaría, tu fit, la visual de tu fit, totalmente diferente, utilizando Canva, para diseñar esos posts, ¿no? Que no sean, ya una tienda virtual, un catálogo virtual, ¿sí? Sino ya que desvalor, que se, que impacte, que puedas utilizar tus propios colores, aquí vas a poder utilizarlos, podés cambiar los elementos a tus colores, tus tipografías, ¿sí? Y tus elementos gráficos, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, utiliza la plantilla que más te guste, y yo lo que estoy haciendo ahora, es descargar todos esos diseños, para mostrarte cómo lo hice aquí en Canva, ¿no? Lo que vas a hacer vos, es descargar cada imagen por separado, como estás viendo aquí abajo, que se ve todo ese chorro de imágenes, ahí se acaba de descargar otra, y postearlas, ¿sí? Utiliza la preview, ¿sí? Te la voy a dejar en la descripción, para que lo chumés, cuál es, para que veas cómo va a ir quedando tu post, ¿no? En este caso, como pueden ver, es un consejo, una foto, un tips, una foto, consejo, foto, un tips, una foto, y un consejo, ¿no? Mirá, qué bonitos que han quedado, es cuestión de que acomodes, y que comiences a utilizar Canva, para poder crear tus diseños. Con Canva vas a lograr, pasar de esto, a esto, así que, aquí debajo, te voy a dejar un enlace, para que obtengas Canva, por 45 días gratis, y eso no es todo, en la tribu Canva Lover, voy a estar regalando, la plantilla que he creado, para este tutorial, así que, te veo allá, y todo por este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!